bueno amigos el día de hoy les vamos a hacer otro nuevo vídeo más espero les guste una vaca se cayó un canal vamos a tratar de ayudarla a ver en qué la podemos ayudar a ver si puede salir aquí están las demás vacas asustadas allá va aquella aquí andamos amigos en la esperanza colima se cayó una vaquita al canal y vamos cargado nosotros vamos a ver a ver si la podemos ayudar pero aquí andamos miren se caen aún se caen a causa de que tienen sed los animales por arrimarse a tomar agua se se van de paso vamos a ver si está más bajito ya más adelante para que se pueda salir miren amigos no es justo que teniendo animales no les cierren la compuerta de ver amigos una vaquita miren vamos a tener un viaje está una vaquita caída aquí en un canal se cayó vamos a ver a ver cómo la podemos ayudar arte bonita para que no más que bonita vaca amigo se cayó el canal para que salga va a ser lo bueno y anda lastimada trae sangre y no haber de otra amigos ahí están las demás miren sí o hasta fuera se cayó una vaquita amigos al canal tenemos cargados de pastura miren nos paramos a apoyarla a ver en qué podemos a ayudarla pero primero va a estar difícil vamos a tratar de echarle la mano a ver si la podemos sacar amigos si están las demás nomás esta es la única que se cayó por tomar agua aquí venimos amigos ya en coquimatlán y veremos ya no le gana gracias me también con quimablancos mucho cuidado para no machucar a nadie para poder llegar a entregar un viaje a su destino esta es la plaza de toros de coquimatlán amigos es una plaza de toros hecha por puro petate miren es la plaza de toros de coquimatlán esta miren amigos esta hecha de puro petate la plaza aqui se puede ver amigos el vivero que esta aqui en la esperanza aqui vive nuestro amigo miguel miren el vivero amigos campo verde aca veremos en las alturas se puede ver que anda personal trabajando y se mira el cerro aqui andamos amigos echandole ganas puro para adelante esta de otra amigos miren esta milpita verde es de miguel amigos que la lleva miren que chulada de milpa una chulada de milpita ya esta sueldo toma ven para que la grabes de aqui aqui estamos amigos ya para descargar el viaje de punta aqui aqui con el ganadero aqui esta grabando aqui esta grabando este parque este parque este parque este parque ahi quedo amigos el viajecito de punta ahi tenemos el ganadero quedo contento es lo que se trata amigos tener a la gente contenta no traerles un viaje y dejarlos consolados porque ya no te vuelven a comprar eh esta amigos tiene toros del reparo aqui toros del reparo polo juara y la unión ahi andan los toritos miren son toros del reparo amigos miren que chulada cayo el viaje de punta miren amigos los arboles aqui en la esperanza como estan cargados de tamarindos miren puro tamarindos amigos miren las ramas como estan el arbol este es tamarindos amigos para el agua fresca para el punche para el tejuino una chulada de tamarindos miren tiene muchisimos el arbolito esta pero cargado miren como se ven pura huerta amigos de tamarindos miren lo bueno que le hace falta el agua ya sacaron la vaquita amigos aqui era donde estaba como que ya vino el dueño y la saco pero ya revisamos y ya no hay nada lo bueno es que la sacaron pero no es bueno amigos dejar los animales asi sin que tomen agua en causa de eso se caigan el agua eso no esta nada bien miren amigos que bonito trabajo de reposteada ahi se ve un poste tras otro y viene tirantado el alambre este es un buen trabajo amigos de reposteo esta chulada asi las vacas no se meten ahora tenemos uno que va a usilar la vaca pero ya la sacaron ya va a llegar y no va a haber nada asi es como se trabaja amigos aqui en la esperanza guquimatlán miren un racinito de plátanos o algo que se puso en la huerta hay que tumbarlo asi es como se pasa la vida amigos aqui en el campo andando en el campo hay que cosechar lo que se pueda es el rio de armeria amigos miren 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 Gracias.